En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a hacerlo todo por amor y para el amor, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario, no recibirá ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser honrados por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación Cierra la puerta y ore a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas Que dificulan su rostro para que los hombres noten que ayunan Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres Sino por tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará Al comenzar hoy día, el tiempo de cuaresma Al recibir en la liturgia eucarística el signo de las cenizas Queremos profundizar en esta conciencia De hacer cada cosa en la práctica de la vida cristiana No para ser visto por los hombres No para ganar un cierto prestigio de piadoso, de correcto, de honorable Sino para hacerlo en la humildad del corazón Sabiendo que el Padre Dios que ve en lo secreto Es Él ante quien y por quien hago todas las cosas Que lejos de esa farándula humana, inclusive religiosa Purifiquemos nuestras motivaciones Desde el comienzo de esta cuaresma Que este tiempo de conversión privilegiado para nuestra fe Nos pueda ayudar sinceramente A reconocer los verdaderos signos De por qué hacemos lo que hacemos En nuestro camino de cipular A este Jesús Que nos invita a entrar en lo secreto Porque ante el Padre que ve el corazón Es ante quien oramos, ayunamos Y nos sacrificamos A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santífico sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Santísima Virgen María Les bendiga en el comienzo de la cuarema El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo